un moño con bandana. En este caso la bandana tiene 48 centímetros por 48. Lo que vamos a hacer es doblarla por la mitad formando un triángulo. Hay que emparejarlo bien perfecto, que las puntas queden bien y luego vamos a cortar por la línea que se forma en el centro y vamos a formar dos triángulos. Una vez que lo tenemos cortado lo que vamos a hacer es entrar desde la punta hacia adentro 7 centímetros y lo vamos a cortar en forma recta. Y tanto este corte como el más largo lo vamos a sellar con el encendedor. Bueno, este triángulo es el que vamos a utilizar para el centro, así que no lo tienen. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es marcar el centro. Doblamos por la mitad y ahora llevamos la punta hacia el centro una, dos veces y ahora el más largo hacia el centro. una vez que lo tenemos así, si quieren lo pueden pueden marcar el centro o el medio y ahora más o menos cuatro dedos para cada lado van a hacer esto, como que meter las orejitas. Así lo das vuelta y ahí te queda el moñito. Para saber si está bien o están bien parejos lo que haces es doblar por la mitad y verificar que los largos sean iguales. Bueno, ahora lo que se hace es coser en el centro 8 puntadas. Que tengo ya la costura en el centro, voy a fruncir, voy a acomodar, me tienen que quedar 4 pliegues, 1, 2, 3, 4 y paso el hilo y coso en la parte de atrás. De esta forma ya tenemos armado nuestro moñito. Después se le pega la colita y el centro y listo. ¡Gracias!